Hemos llegado al método número 3, el buscador de galletas. Con la palabra clave, busca. El método consiste en esconder los premios que le das a tu mascota. Recuerda que tienen que ser los premios que más le gusten. Busca. Los premios tienen que ser visibles, pero a cierta distancia entre cada premio. Indícale a tu perro con la palabra busca para que inicie la búsqueda del premio. Cada vez que encuentre el premio, indícale busca. Suscríbete a nuestro canal. Somos Bailey y Daniel. Hoy lo.